Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este vídeo aprenderás acerca del formato que conjunta tanto las bondades de ser tipo archivo como algunas características propias de las bases de datos geospaciales, es decir, el formato Geopackage. Estaremos también aprendiendo cómo es su manejo en QGIS. Al principio vamos a estar revisando un poquito de teoría, pero después todo va a ser muy práctico. ¿Qué estaremos aprendiendo? Bueno, primero aprenderemos la definición de Geopackage. Estaremos analizando las ventajas de este formato y ya en la práctica crearemos un Geopackage, importaremos datos vectoriales y raster, guardaremos y cargaremos estilos y por último aprenderemos a eliminar tablas y capas, así como a empaquetar capas y a exportar desde el formato Geopackage hacia otros formatos. Comencemos con la definición de Geopackage. Geopackage es un formato abierto para el manejo de datos geospaciales, está basado en estándares, es independiente de la plataforma, lo que significa que puede ser usado tanto en Windows como en Linux. Es portátil, autodescriptivo y compacto. Puede almacenar datos tipo vectorial, raster, atributos alfanuméricos no espaciales, matriz de telas de imágenes, extensiones, entre otros. Este formato tiene muchas ventajas. Por ejemplo, puede almacenar múltiples tipos de geometrías en un solo archivo. Pueden ser punto, líneas, polígonos, multilíneas y todos estos tipos de geometría se almacenan en un solo archivo, lo cual no se puede realizar con el formato shape. Es fácil de transportar. Como es un formato tipo archivo, entonces es fácil copiarlo, es fácil por ejemplo guardarlo en una memoria, en otro dispositivo de almacenamiento y ser compartido con algún compañero. También es fácil de acceder a los datos, pues no se necesita de instalar un servidor de base de datos, como si lo necesitan, por ejemplo, SQL Server, PostGIS u Oracle. Claro, no estamos diciendo que en general Geopackage sea mejor que PostGIS, por ejemplo, dado que PostGIS implementa muchas funciones avanzadas. Pero lo que sí podemos decir es que Geopackage, por ejemplo, es posible crear vistas geospaciales y algunas otras características que son propias de las bases de datos. Este formato también tiene una mayor capacidad de almacenamiento que el formato shape, pudiendo almacenar hasta terabytes. Además, puede contener más de 10 caracteres en el nombre de las columnas. Es leído por muchos software SIG del mercado, como YoServer, QGIS, ArcGIS, Leaflet, etc. También es muy útil para usarlo en aplicaciones móviles, en tabletas y edición offline. Y puede almacenar archivos de estilo de QGIS. De hecho, a partir de la versión 3.8 de QGIS Sansibar, es posible guardar archivos de definición de proyectos. Muy bien, ahora dejemos la tarea a un lado y pasemos a la práctica. Para esto, vamos a estar creando un proyecto nuevo en QGIS. Y lo primero que vamos a realizar para tener un marco de referencia es agregar un mapa base. Estaremos agregando el mapa base de OpenStreetMapStandard. Muy bien. Ahora, ya que tenemos nuestro mapa de OpenStreetMap, nos vamos a acercar a cierta área. Bien, ahora vamos a estar aprendiendo a crear un GeoPackage. Lo haremos de dos maneras. Primero, creemos un GeoPackage mediante la barra de herramientas del administrador de fuentes de datos. De hecho, podemos teclear control más shift más n y nos aparecerá una nueva ventana llamada nueva capa GeoPackage. Vamos a darle un nombre. Vamos a darle el nombre tutorial 1. Ya tengo un archivo llamado así, pero simplemente lo podemos renombrar. Reescribir, perdón. Vamos a crear una tabla llamada escuelas. La geometría que va a almacenar esta tabla va a ser de tipo punto. El nombre, por ejemplo, de las escuelas lo vamos a agregar en un campo que se llame nombre. Añadimos este campo y damos clic en OK. Aquí nos está preguntando si queremos sobreescribir ese archivo porque yo ya tenía un archivo llamado tutorial 1. En tu caso, si no tenías, no tienes creado previamente un GeoPackage llamado tutorial 1, te va a dejar crear el GeoPackage sin ningún problema. Excelente, ya tenemos nuestra capa de escuelas. Ahora ya podemos editar esa capa y comenzar a agregar nuestras escuelas. A modo de prueba simplemente voy a agregar un punto por esta zona y voy a asignarle un nombre a esa ubicación de esa escuela. Por ejemplo, puedo agregar el nombre General Iriarte. OK. Como se dan cuenta, aquí ya me aparece el punto. Podríamos seguir agregando más puntos. En mi caso, voy a guardar los cambios y a quitar la herramienta de edición de esa capa. Muy bien. Ahora, ¿qué les parece si creamos una nueva tabla donde podamos almacenar las carreteras? Vamos a nuestra base de datos, a nuestro archivo de datos llamado tutorial 1, le damos clic en guardar y en nombre de tabla vamos a decirle que se llame esa tabla carreteras y va a ser de tipo línea. Va a tener un campo también llamado nombre. Añadimos este campo, damos clic en OK. Y ahora, algo interesante es que el formato YoPackage nos va a permitir que esta nueva capa pueda existir dentro del mismo YoPackage que nuestra capa puntual de escuelas. Entonces, damos clic en agregar nueva capa. Muy bien. Entonces, vamos a agregar simplemente, a manera de ejemplo, una carretera. Seleccionamos nuestra capa, conmutamos a modo edición y vamos a añadir una carretera. Por ejemplo, este tramo. Damos clic derecho y agregamos el nombre de Alvarado para esa carretera. Damos clic en OK. Guardar. Y quitamos el modo edición. Vamos a cambiar el estilo de esta capa. Nos vamos a propiedades. Y vamos a hacer que tenga una anchura mayor. Y le vamos a cambiar el color. Aplicamos y OK. Y como podemos ver, ya le cambiamos de estilo a nuestra carretera. Ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva tabla dentro del mismo YoPackage. Y ésta se va a llamar Límites. El tipo de geometría va a ser polígono. Y también va a tener un campo llamado Nombre. Vamos clic en OK. Le decimos nuevamente que queremos agregar esa capa dentro del mismo YoPackage. Editamos nuestra capa tipo polígono. Y vamos a agregar un polígono. Esto es simplemente a manera de ejemplo. Damos clic derecho para terminar. Y a ese límite le vamos a llamar de nombre Límite1. Damos clic en OK. Ahora vamos a darle clic en Guardar y quitamos el modo edición. Excelente. Pues fue muy sencillo. Tenemos estas tres capas. Y esas tres capas se están almacenando en un solo YoPackage. Muy bien. Ahora vamos a crear un nuevo YoPackage. Pero este lo vamos a estar creando desde el panel de navegación de archivos y conexiones. Aquí tenemos el nombre de YoPackage y vamos a crear una nueva base de datos. Crear base de datos de YoPackage. Y esta se va a llamar Tutorial2. Damos clic en Guardar. Vamos a crear una nueva tabla con datos alfanuméricos simplemente. Entonces se va a llamar Atributos. Esta tabla. No va a contener ningún tipo de geometría. Y, por ejemplo, vamos a agregar un campo que se llama Clave Escuela. Para almacenar las claves de las escuelas. Y también podemos agregar otro campo llamado CantidadAlumnos. Ahora el tipo de dato va a ser entero. Podemos seguir agregando más atributos, pero para nuestro ejemplo es más que suficiente. Ok. Si se dan cuenta, en el apartado de conexiones hacia YoPackage me ha aparecido la conexión al YoPackage llamado Tutorial2. Y podemos visualizar la tabla de atributos que creamos. De hecho, esta tabla de atributos, que ya me aparece también en mi panel de capas, podemos editarla. ¿Qué les parece si vamos a nuestra tabla de atributos? La ponemos en modo edición y podemos agregar ciertos datos. Por ejemplo, vamos a agregar la clave de una escuela, GTA 34.5. Y le podemos decir que esa escuela tiene 678 alumnos. Damos clic en OK. Guardamos. Y salimos del modo edición. Y cerramos. Entonces, en un YoPackage, pues podemos almacenar tablas que no necesariamente tengan atributos geoespaciales. Hemos aprendido entonces a crear YoPackage de dos maneras distintas. Ahora, ¿qué les parece si comenzamos a importar datos vectoriales? Primero, lo que vamos a hacer es agregar un archivo en formato shape al área del mapa. Muy bien, ya tenemos nuestro archivo llamado .random. Vamos a darle zoom a la capa. Y estos son nuestros datos. Ahora, ¿cómo podemos guardar o importar? Más bien, estos datos que están en formato shape en un YoPackage. Bueno, es bastante sencillo. Por ejemplo, damos clic derecho. Y decimos exportar. Guardar. Este... Como. Y elegimos el formato YoPackage. Vamos a seleccionar el nombre del archivo. Por ejemplo, que lo guarde en el YoPackage tutorial 2. Guardar. El nombre de la capa. Podemos darle el mismo nombre que tenemos. Llamado .random. Y... Le decimos OK. Excelente. Entonces, como pueden darse cuenta. Aquí ya tenemos una capa llamada tutorial2.random. Que es el resultado de haber exportado del archivo shape a nuestro YoPackage. Si actualizamos. Pueden notar como ahora aparecen estas dos tablas dentro del YoPackage llamado tutorial2. Y esta capa de aquí ya podríamos eliminarla. Muy bien. Ahora, vamos a estar importando nuevamente datos vectoriales en un YoPackage. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer mediante el menú base de datos y la opción administrador de base de datos. Aquí tenemos los proveedores. Por ejemplo, el proveedor YoPackage. Tenemos nuestro YoPackage al cual ya nos hemos conectado llamado tutorial2. Pero, ¿qué les parece si creamos una conexión nueva y nos conectamos al YoPackage llamado tutorial1? Muy bien, fue bastante sencillo y aquí también tenemos nuestros datos. En este YoPackage vamos a estar realizando la importación de un archivo shape. Por ejemplo, podemos importar este archivo shape llamado subset.random. Abrimos y podemos elegir seleccionar algunas de estas opciones e incluso crear un índice espacial. En mi caso no lo voy a estar creando porque son muy poquitos puntos, así que lo voy a dejar así y doy clic en OK. Y como pueden ver, la importación de los datos ya se realizó. Aquí está, se llama subset.random. Me aparece información, podemos visualizar la tabla, los datos y una vista preliminar de los puntos que importamos en nuestro YoPackage. Entonces, son dos maneras distintas de importar, pero el resultado prácticamente se consigue lo mismo. Ahora, vamos a estar aprendiendo una tercera manera de realizar la importación de datos vectoriales en un YoPackage. Voy a agregar nuevamente un archivo shape al área del mapa. Doy sumar la capa. Y aquí tenemos los límites administrativos de las entidades federativas en México. Para poder realizar la importación de este archivo shape a uno de estos YoPackage a los cuales estoy conectado, por ejemplo, simplemente lo que tengo que hacer es arrastrar este archivo shape al YoPackage en el cual quiero realizar la importación. Tan sencillo como eso y la importación tuvo éxito. Como podemos ver, aquí ya tenemos los datos dentro de mi YoPackage. Ya puedo quitar esta capa que provenía del shape y podemos comprobar que los datos que ahora residen en el YoPackage realmente se han importado con éxito. Estas geometrías tipo multipolígono se han importado muy bien. Ahora lo que vamos a estar haciendo es importar un raster. Para ello vamos a agregar un raster. Tenemos un archivo con extensión .bill. Lo agregamos al área del mapa. Damos clic derecho. Suma la capa. Y tenemos este archivo. Entonces este archivo raster también lo quiero guardar en uno de mis YoPackage. Es bastante sencillo también. Lo que podemos hacer es simplemente arrastrarlo. Y listo. Ya lo hemos importado a nuestro YoPackage. Para comprobarlo también podemos eliminar esta capa que provenía del archivo .bill. Y ahora podemos verificar que se haya importado con éxito a nuestro YoPackage. Y como pueden ver, pues realmente ha sido así. Entonces ya hemos creado un YoPackage. Ya hemos importado datos vectoriales y datos raster. Y bueno, de hecho lo que también les quería mostrar es que de manera muy sencilla podemos copiar o mover tablas y capas de un YoPackage a otro. Por ejemplo, esta tabla llamada atributos podemos moverla muy sencillamente a mi YoPackage llamado tutorial1. La importación tuvo éxito. Y listo. Ya también tengo la capa en el YoPackage llamado tutorial1. Excelente. Ahora lo que vamos a estar haciendo es guardar estilos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para ello vamos a centrarnos en esta capa llamada tutorial2.random. Hacemos zoom a la capa. Y vamos a dar clic derecho en propiedades. Nos vamos a simbología. Y vamos a elegir, por ejemplo, la opción de graduado. Elegimos la columna ID simplemente a manera de ejemplo, dado que no recuerdo que represente algo interesante. Y vamos a crear una serie de intervalos, simplemente para notar cómo podemos guardar los estilos en un YoPackage. Para guardar este estilo que ven en el área del mapa es muy sencillo. Damos clic aquí en estilo, guardar estilo. Y vamos a la opción de guardar estilo en base de datos YoPackage. Le podemos dar un nombre llamado, por ejemplo, estilo.1. Y le damos clic en OK. Y listo. Nuestro estilo ha sido guardado también con éxito. Y podemos seguir guardando más estilos. Por ejemplo, utilizar la rampa de color Viridis. Vamos a dar clic en aplicar. Ya se aplicó el estilo. Y vamos a guardar también este estilo en el mismo YoPackage. Le vamos a dar de nombre estilo.2. Pero fíjense que ahora lo que vamos a cambiar es que le vamos a decir que use este estilo predeterminado para esa capa. Le damos clic en OK. Aplicar y OK. Entonces, en un YoPackage yo puedo almacenar muchos estilos para una capa. Pero solamente puedo determinar que por defecto se cargue un solo estilo. Por ejemplo, vamos a eliminar entonces esta capa de nuestro panel de capas. Y en nuestro YoPackage llamado tutorial2 tenemos esta capa llamada .random. Arrastramos y noten como el estilo ya lo cargó de manera automática. Y eso entonces es muy, muy padre. Entonces, hemos aprendido cómo guardar estilos en un YoPackage. Pero, ¿cómo podríamos cargar un estilo? ¿Se acuerdan que habíamos creado dos estilos? El primero lo guardamos, pero no lo dejamos para que lo cargara por defecto. ¿Qué pasa si yo quiero recuperar ese estilo? Bueno, nos vamos a propiedades, estilo y le vamos a dar clic en cargar estilo. Desde base de datos YoPackage. Y aquí nos aparece una tablita con los estilos asociados a esa capa. Entonces, vamos a seleccionar el estilo .sup1. Cargamos el estilo, aplicamos y damos clic en OK. Entonces, como ven, ya hemos podido cargar un estilo a partir de un YoPackage. Y eso fue de manera muy fácil. Excelente. Ahora, lo que vamos a estar aprendiendo es cómo podemos eliminar alguna de estas capas que tal vez no me sirve o tal vez tiene algún error. Pues es muy sencillo. Simplemente, por ejemplo, podemos eliminar esta capa, esta tabla, diciéndole clic derecho, borrar capa. Ahora, nos sale un cuadro de diálogo preguntando, diciendo que la capa, proyecto actual, actual, y si queremos eliminarla del proyecto y borrarla. Le decimos que sí. Y fue borrada con éxito. Y como ven, ya no nos aparece dentro del YoPackage. Excelente. Ahora, al momento de estar creando nuestros mapas, de estar creando nuestras visualizaciones, pues es posible que en nuestro panel de capas lleguemos a tener muchas, muchas de ellas. Y que nuestro YoPackage, pues pueda incluso llegar a contener terabytes de información, de datos. Entonces, tal vez algún compañero nos dice que quiere que, pues, le pasemos alguna información que está contenida en ese YoPackage. Si es nada más una capa, por ejemplo, o dos capas, las que él necesita, pues no es necesario que le pasemos todo el YoPackage. Para ello, podemos exportar alguna de estas, alguna de estas capas a un formato. Entonces, podemos realizar la exportación desde un YoPackage a un formato, por ejemplo, GeoJSON. Vamos a darle un nombre a este archivo, resultado, y vamos a llamar .1, con extensión YoJSON. Vamos a clic en guardar, vamos a clic en OK. Y listo, este archivo llamado .sino1, pues, los datos que muestra ya son a partir de el YoJSON, al cual exportamos nuestros datos, que es este, .1.geojson. Entonces, como pueden ver, exportar a partir de una de las capas que ya tenemos en un YoPackage hacia otro tipo de formato, sea YoJSON o Shave, etc., es, pues, muy fácil con QGIS. Ahora, vamos a estar aprendiendo también cómo se realiza el empaquetado de capas. QGIS tiene un algoritmo para empaquetar. Entonces, buscamos el algoritmo de empaquetar capas. Y este algoritmo de empaquetar capas, pues, lo que hace es recolectar el número de capas existentes que tenemos en nuestra vista del mapa y las empaqueta en una sola base de datos YoPackage. Entonces, hay que tener en cuenta que las capas que podemos seleccionar son únicamente las de tipo vectorial. Pero eso es algo, pues, muy práctico, porque noten cómo podemos seleccionar todas las capas que tengo en mi panel. Le doy clic en OK y puedo guardar todas esas capas de manera muy sencilla en un nuevo YoPackage. Y estas capas que están en el panel pueden provenir de distintas fuentes de datos vectorial. Entonces, damos clic en Ejecutar. Y podemos ir observando cómo el algoritmo va avanzando. Y listo, ya ha terminado. Entonces, damos clic en Cerrar. Y, de hecho, ya podemos conectarnos a ese YoPackage. Excelente. Entonces, puede notar cómo todas las capas de tipo vectorial que tenía en mi vista del mapa, ya las tengo empaquetadas de manera muy práctica y sencilla en un YoPackage. Ya nada más este raster, pues, lo que podría hacer es moverlo. Y listo, la importación tuvo éxito. Por lo tanto, para comprobar que todas nuestras capas fueron empaquetadas con éxito, lo que podemos hacer es dar clic en la primera tabla dentro del YoPackage. Entonces, aplastar la tecla Shift, dar clic en la última capa, arrastramos al área del mapa y listo. Todos nuestros archivos que fueron empaquetados y el raster que importamos al YoPackage. Podemos corroborar que están dentro de nuestro YoPackage. Como pueden notar, realmente, la opción de empaquetado también es una opción muy, muy práctica. Y de hecho, en la versión 3.8 ya es posible que al momento de empaquetar nos aparezca una opción en la ventanita de empaquetar capas que nos pregunta si queremos guardar incluso los estilos con los cuales se ha configurado cada una de las capas. Porque ahorita en la versión 3.4, al momento de empaquetar, no nos pregunta esa opción. Pero ya en la versión 3.8 ya aparece la opción de guardar también los estilos de manera automática. Muy bien, pues, como les platicaba también al inicio de este video, en la versión 3.8 ya es posible guardar incluso el proyecto completo en nuestro YoPackage. En la versión 3.4 todavía esa opción no estaba implementada, ya lo está en la versión 3.8 de Sancibar. Sin duda que las opciones en QGIS van avanzando a pasos agigantados. Entonces, pues, esto ha sido nuestro tutorial. Espero que les haya gustado. Abarcó varias cosas. Fue un poquito más largo de lo que pensaba. Pero esperamos que les haya gustado mucho. Y bueno, si realmente les gustó, por favor, denle like. Y si conocen a alguien que pudiera también beneficiarse de ver este video, no duden en compartírselo. Y bueno, los invitamos a suscribirse al canal para estar al pendiente de cada uno de los estrenos todas las semanas. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en nuestro blog, en Medium, en Instagram, las cuales están en la descripción del video. Bueno, pues eso es todo. Hasta el próximo tutorial. ¡Gracias!